Música Para ti, tenea Para ti, tenea Antonio Gasta la mente, gasta la mente Vete la cabeza, apura Vete la cabeza ahí Vete la cabeza ahí que me voy a cagar Muela Muela Simula Nadie No hable con nadie Vene No hable con nadie Niña, dígame Si este caballo viene de Bonanza Para decirte siempre la juventud Lo maté en agosto, la calo apretaba Alto, la guardia civil ¿Qué viene esto ahora? Buenos días, tabernero Que me ha asustado Estamos buscando No avento nada Y usted entra No puede entrar así, ¿eh? Aquí tiene cara de transferlista, ¿qué? Martínez Cubra la puerta Tabernero Estamos buscando a un bandolero Al cual llaman el estudiante Pues búscalo en el campo de furbo de la Malagueta Aquí no viene nadie, hombre Aquí no viene nadie ¿Cómo está esto? Si parece que él tiene una bomba Aquí no hay nadie, hombre Mira Aquí hay un rastro de sangre Eso es sangre con tomate Quita el sentío Ese plato es el que se vende más aquí Y como está un poquito puesto Porque me coge el descuido Y se lo bebe todo el hijo de puta este Pues lo hago a mi padre Pues no, pues no sé, no sé No hay, no hay nada No hay nada Aquí hay una... ¡Quieto! ¿Ves? Esto es la chimenea Es la pata de la chimenea Si no... Si no... ¿Qué hará que hace usted, hombre? Gloria para usted De una copita Firme Descanse en alma Esto es lo que estuve Está la chimenea Yo no lo veo tan claro, tabernero Déjame usted ¡Ay! No hagas usted esta costa, hombre Ya una copita, ¿no? Por favor Tiene usted el abanico ya, hombre Lágrame a ustedes, hombre Por favor Yo sí me animo, ¿eh? Hombre A la copita De servicio, Martínez No me estamos de servicio Martínez Ese es de tontería Retírate de él No vaya más con él Este tiene más maldad Que un camello Con un fremón en la oreja Por favor ¡Firme! ¡Firme! Este tevernero No pretenda engañarme Yo no te engaño Porque tú sabes Que si buscan un bandolero Tú eres más tío que yo, ¿no? ¿Eh? Mira Que si buscan un bandolero No lo busquemos tarde Pues tú sabes Que ahora llega Navidad Y se quitan del medio Todo el mundo Pero puede venir un día Si usted ve el bandolero No duden en avisarnos ¿A quién busca usted? A la estudiante Estudiante Si ese tiene una etiqueta De anillo el mono, ¿no? Y ese no tiene graduado Con la ña Te coja las armas Te cambio esto por... Te cambio la pistola por esto ¡Fuera! Sí Pero estás tonto ¿Qué te pasa, Martínez? Devuélvelos ¡Mano arriba, Hugo! ¡Abrele la puerta! ¡Dispara, papá! ¡Ábrele la puerta! ¿Qué sabe lo que estás haciendo? ¿A ti eres capaz de venir más? ¿Qué sabe lo que estás haciendo? ¡Al ataque! ¡Me puedo llevar los ajos! ¡Al ataque! ¡Que te mato por la gente de mi padre! Allá No cierres la puerta Te veas Te mato ahora mismo No venís más por aquí ¿Estás dando cuenta, hermano, chavaló? ¡Papá! ¡Pos memeado! ¡Eres mejor, papá! Antonio ¿Se han ido ya o no? Se han ido, pero memeado Venga ¡Venga! Sácame de aquí ahora mismo Sácame de aquí ¡Ay! 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 En la puerta con tu mare ¡Tumare para el trinzono! ¡Y tú la virgen del carme! ¡Solos toreros! ¡Solos toreros! ¡Solos toreros! ¡Sobre la patita! ¡Llega el perro! ¡Abrele! ¡Llega la patita! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! ¡Antonio! Antonio, que te salve, perrimancho.